qué es lo que está pasando en nuestro país en relación al VIH la hace semana y media dos semanas la última semana de julio en realidad se desarrolló en washington en estados unidos la décimo novena conferencia internacional sobre el VIH que es casi casi el cónclave que hay cada dos años para analizar cuál es la situación de la epidemia cuáles son los nuevos descubrimientos los nuevos consensos entre científicos activistas gobiernos organizaciones de la cooperación internacional y para analizar los nuevos consensos pero también para evaluar cuál es la situación de la respuesta del VIH en nuestro país nos acompaña esta noche josé luis sebastián que es coordinador de la estrategia de VIH del ministerio de salud josé luis buenas noches cómo estás cuéntanos josé luis a a tu parecer cuál es la principal lección que nos deja la conferencia mundial bueno como siempre la conferencia mundial es un espacio no solamente científico sino también comunitario y esto es una característica del tema de la lucha contra el VIH porque normalmente tradicionalmente se esperaban siempre conferencias científicos de renombre que hablan pero la conferencia de VIH mundial cada dos años se realiza en algún lugar del mundo hay muy fuerte participación de la comunidad y esto es importante porque sirve como una retroalimentación digamos a socializa los avances y los desafíos a los que nos enfrentamos entonces en este en esta fecha ha habido temas a los cuales la gente iba con mucha avidez no alguno del tema de la vacuna la vacuna contra el VIH que es el mundo la humanidad espera que salga lo más pronto posible pero al parecer vamos a tener que esperar todavía un tiempo ha habido avances pero vamos que faltan hacer estudios se habló muchísimo del tema de la del tratamiento como prevención y yo me quedaría con esa conclusión en estos momentos porque es digamos algo que está al alcance de nuestras manos hablo del tratamiento que es tratamiento como prevención aunque no lo crean tienen acá todos los martes hablando sobre diversidad sexual sin embargo el tema en el que yo trabajo y en el que me he especializado a lo largo de los años es salud pública con énfasis en VIH y José Luis es alguien con quien suelo trabajar es la contraparte en el estado con la cabeza de reniego que a veces podemos incluso cosas juntos dependiendo del contexto que es algo que también vamos a abordar esta noche para dar cuenta ¿no? ¿qué es el tratamiento de Pago Prevención? bueno mira tú sabes que en la mayoría de países del mundo se comienza a implementar el tratamiento antiviral como terapia triple a partir del año 96 o sea como tratamiento combinado el famoso cóctel exacto la combinación de tres drogas antirretrovirales o más digamos que tiene una alta eficacia el famoso tratamiento antirretroviral de gran actividad esto que garantiza una buena calidad de vida de las personas y que garantiza a las personas el vivir y continuar con sus actividades no se implementó en todos los países al mismo tiempo es más los países desarrollados lo asumieron primero y hubo algunos países en latinoamérica que comenzaron a implementarlo como argentina en el perú recién simplemente en el 2004 bastante tarde en realidad si por diferentes tipos de razones temas del sistema temas económicos temas de digamos académicos y científicos de discusiones que se dieron pero bueno al final se lo incrementó en el 2004 con una fuerte movilización de la sociedad de la comunidad hubo todo un movimiento social que nos lleva tanto a los técnicos los medios yo trabajaba en nivel operativo con personas con vih en el salvador que es un lugar bastante pobre y logramos implementar este tratamiento con el apoyo del fondo mundial lo que durante algunos años dio el soporte para esto al momento que comienza el tratamiento en el perú también comienzan muchísimos países cuando lo va a comienzar el 2003 justamente para impulsar el acceso a tratamiento y 2004 2005 son años en que el mejor que oms se pone una meta el 3 por 5 entre 3 millones para el 2005 de personas y bueno el planeta de nuestro para estas fechas estamos en 2012 hemos rebasado en forma muy grande pero siempre con un fuerte apoyo externo y esto digamos algunos lugares ha dejado el saborcito de la sostenibilidad por suerte en el perú el ministerio asume el total del costo de tratamiento cuando se ha analizado el impacto de estas grandes enrolamientos en países se ha observado que las epidemias tienen una tendencia diferente por el efecto del tratamiento el tratamiento tiene y eso ha sido un objeto de debates en la conferencia tiene un efecto de protección a nivel de la comunidad explico un poquito más pequeño cuando hablamos de la transmisión del vih de una persona a otra hay una ecuación que es un poquito compleja pero una de las variables que está ahí es la cantidad la carga viral que tiene la persona o sea la cantidad de virus que tiene la persona con vih en la sangre exacto cuando está uno en tratamiento antiviral esa cantidad puede ser muy baja o puede ser indetectable es muy baja entonces eso influye no es el único factor influye en que la capacidad de transmisión sea menor indudablemente si a esto le sumamos el uso correcto del condón le sumamos algunas otras estrategias que existen digamos para prevención podemos impactar en la epidemia en un país no en el perú la epidemia tiene una tendencia a estabilizarse según la epidemia según el último la última evaluación que ha hecho las naciones unidas eh una de las razones que ha habido esta respuesta aparte de las muchísimas actividades que se han hecho con el fondo global en fin es justamente la introducción del tratamiento antiviral en el país ahora eh nadie está contento con que una epidemia se quede estabilizada hay que echarla abajo no es el digamos el éxito al que se quiere llegar no lo perdón eh a ver una de las discusiones que ha habido en la conferencia de esto del tratamiento como prevención era a partir de la premisa de que se reduce si tienes a las personas con VIH en un tratamiento antirretroviral que ese tratamiento además es exitoso reduce la cantidad de virus en la sangre y por lo tanto la posibilidad de que esas personas puedan infectar a otras que eso además fue uno de los ejes más interesantes de una de las conferencias eh la de méxico puede ser del 2008 creo en viena viena 2010 eh ahora leía algunos de los resúmenes eh y había eh una eh investigación que se presentó el año pasado en en roma que señalaría que eh no habría un gran efecto en realidad de eh ese enfoque que habíamos venido analizando los últimos años de tratamiento como prevención ¿Cómo cómo está ese debate? Bueno es un debate o sea lo bueno de las conferencias es que o sea no hay una posición menos mal no hay una posición única que la presentan y dicen esta es y todos la la veneran ¿no? Acá hay diferentes posiciones se discute ese debate hay posiciones científicas hay posiciones comunitarias y también hay posiciones de la industria indudablemente la industria pone en la mesa también sus propuestas ¿No? Entonces ya depende de los tomadores de decisiones obviamente eh bueno sopesar cuál es la decisión que van a tomar ¿No? Eh los países básicamente de ingresos medios como Perú como Latinoamérica pueden asumir el tratamiento como prevención porque hay sostenibilidad es un peligro cuando el país no tiene la capacidad de sostener lo que te decía o sea si depende solo de un cooperante externo el que bases tu política contra el VIH en eso que es tan lábil porque se va el fondo y se te fue el dinero es peligroso claro pero que además tiene un asunto básico de la ética del estado entonces si existe una eh forma científica si existe en este caso tratamiento que permite que las personas con VIH no mueran eh es obligación del estado garantizar que ese ese tratamiento y ahí había ahí ya en el caso peruano dos asuntos el primero es que eh el ministerio de salud cuando fue concebido al interior del estado no fue pensado para distribuir nada ¿No? Eh y eso explica que por lo general hay problemas con el abastecimiento de eh los insumos que se dan a cargo del ministerio de salud suele haber desabastecimiento de condones suele haber desabastecimiento de antirretrovirales por una serie de factores ¿No? O que se programó mal la compra y por lo tanto no llegó eh la compra a tiempo o porque eh no sé hubo un estalló un volcán entonces no podían traer las cosas por avión tuvieron que traer las embarcas y embarcas se van a elaborar ¿No? O que algún operador eh al interior del ministerio no quiso firmar la la licitación que se yo pero solemos tener desabastecimiento de antirretrovirales y siendo una droga que vital para que un grupo de personas siga viviendo eso es imperdonable y eso se suma a que hace una semana el ministerio de salud y tu oficina han logrado una nueva norma técnica para tratamiento antirretroviral ¿Ante qué estamos realmente José Luis? Bueno mira el sistema de salud del Perú está en proceso de fortalecimiento por decirlo digamos técnicamente ¿No? Es un sistema de salud que ha sufrido un proceso ha pasado por un proceso de reforma que ha cambiado alguno de los conceptos iniciales o sea pasa de una lógica asistencializa a una lógica más participativa pero este proceso digamos que no va a la velocidad con que van algunas luchas en especial como la del VIH siempre decimos que VIH lleva adelante en el sistema de salud muchísimas acciones intervenciones como estas que trabajamos de participación comunitaria ¿No? que no se ven en otras intervenciones entonces probablemente la evolución histórica del ministerio sea asumirlas también para otras cosas ¿No? Yo veo algunas otras intervenciones que van a necesitar que haya un fuerte soporte comunitario es la evolución entonces en este proceso también se tiene que mejorar la la oferta de los productos que estamos dando o sea hace años pues uno era fácil escuchar en cualquier lugar en la calle decir no miren Estados Unidos le dan esto a la gente y nosotros pues tomaremos esta hierbita nada más porque no tenemos para comprar ¿No? Eso era común pero eso no es ninguna justificación en este momento. Claro además en un momento en el que nuestro país por lo menos en las cifras macroeconómicas está también y somos un ejemplo de crecimiento para la región. Claro entonces esto de la inversión social que se debe de realizar tiene que concretizarse en esto ¿No? En brindar mejor atención a las personas en digamos honrar el derecho al acceso a la salud. Entonces en el tema de antirretrovirales nosotros hemos estado trabajando con una norma técnica que hicimos en el 2004 actualizamos muy puntualmente el 2005 porque la idea era actualizarla anualmente y luego no ha tenido otra actualización entonces sin embargo la industria farmacéutica y los avances científicos sí se ha actualizado. Claro ahora hay un tema ahí ¿No? La industria farmacéutica también tiene una agenda que digamos yo no estoy en contra de eso porque si no existieran no habría nuevo fármaco pero es importante que digamos eso pese bien el tema del perfil del Perú. Nosotros hemos comenzado el 2006 han habido medicamentos en nuestra comunidad tenía era digamos la primera vez que recibía tratamiento en otros países como Brasil habían pasado por monoterapia, biterapia, triterapia. Por todo el desarrollo. Claro entonces hemos podido tomar un poco más de tiempo menos mal para poder ingresar a esta nueva era. Y la nueva norma contempla la apertura de nuevos medicamentos. Medicamentos de última generación. Medicamentos que se usan en Estados Unidos en Europa y que no habría ninguna razón científica para que si un ciudadano peruano lo necesita se le tenga que ofertar. Esta discusión se dio al interior del ministerio. O sea la nueva norma técnica para tratamiento antirretroviral que han publicado la semana pasada si permite que en el Perú se acceda a el tratamiento antirretroviral moderno el que sucedía en Estados Unidos en Europa digamos. Claro estamos introduciendo la genotipificación que es una un perfil genético para cada persona que nos permite tener los medicamentos exactos que necesitara. En aquellas personas que no vayan bien con el tratamiento en un periodo. Hemos tenido muy buena experiencia con el esquema inicial que manejamos. Ha habido personas que están pues tres años, cuatro años, cinco años. Llevamos, comenzamos en 2004. Vamos como ocho. Y hay personas que sí fracasan al esquema por la evolución natural. O sea, de todas maneras las personas en algún momento. En algún momento las pasillas que toman no les salaron. Entonces tienen que pasar a otro régimen. Entonces lo que se está trabajando es para que se haga esta genotipificación a las personas y las personas tengan el medicamento que necesitan. ¿Desde el primer fracaso en el tratamiento o a partir del segundo? En la norma está en el primero. En la norma está en el primero. Bueno, lo que queremos es que las personas, digamos, tengan el tratamiento que necesitan para poder continuar saludables y reintegrarse a sus actividades. Bueno, esto, ojo, en el caso de personas con VIH es una muy buena noticia porque, te cuento, nosotros recibimos hace poco una denuncia de una persona que recibía antirretrovirales en una ONG había tenido el primer fracaso en su tratamiento de VIH y lo que le dijeron es, bueno, te vamos a cambiar el tratamiento porque el que tienes ya no te hace efecto, pero te lo vamos a cambiar a ciegas porque la norma técnica vigente, eso fue hace como un mes, dos meses, nos permite hacer el examen para saber qué medicamento necesitas. A no ser que si tienes seguro social, te la puedes hacer en el seguro social. O justo en nuestra ONG estamos haciendo un estudio para probar un nuevo antirretroviral. Entonces, si te enrolas en ese estudio, te podemos hacer el examen que necesitas para saber exactamente qué paciencia tienes que tomar y poder salvar tu vida. Entonces, situaciones de ese tipo, que son situaciones irregulares, antiéticas, con esa norma técnica no tendrían que darse. Claro, mira, bueno, tú sabes que en el Perú tenemos leyes y normas excelentes, el tema es que hay que implementarlas y ese proceso no va a ser posible si no se cuenta con un buen respaldo de la comunidad. O sea, las personas que son las usuarias nos tienen que retroalimentar y nos tienen que decidir y tienen que estar vigilantes de que esto se cumpla. La norma está difundiéndose en estos momentos por los medios, por las redes sociales y todo, no es ningún secreto. Si no me equivoco, está en la página web del MinSA también. Es bueno que la gente lo conozca y que, digamos, sepan que existe a través de la Defensoría de la Salud del Ministerio, un espacio en el cual ellos pueden hacer sentir si se sienten mal atendidos o es necesario mejorar algunos aspectos en las cosas. El Instituto Nacional de Salud está preparado para trabajar esto de la genotipificación. Se han capacitado, tienen insumos. El tema de la implementación es algo que se va a realizar en todo el país. Estamos trabajando para desarrollar las capacitaciones, actualizaciones, todo lo que se necesite. Ahora, si tenemos entonces un sistema de salud en VIH que por lo menos normativamente es tan bueno porque tenemos tratamiento gratuito para personas con VIH. Entonces, ninguna persona que necesite tratamiento debiera morir por falta de este. Esa es la idea. Tenemos esa nueva norma técnica que además hace que las personas inician más rápido el tratamiento. Tenemos además laboratorios especializados que hacen las pruebas de modo gratuito al interior del Ministerio de Salud. Sin embargo, algunas estadísticas de la Dirección General de Epidemiología señalan que en nuestro país aún cada día mueren tres personas por SIDA o por causas asociadas al SIDA. ¿Cómo explicar esto? No, sí, mira, la disminución de la mortalidad es un fenómeno, digamos, que se ha dado desde que comenzamos el tratamiento. La curva de mortalidad que ha hecho la misma Dirección de Epidemiología era una curva, digamos, que se mantenía bastante alta. A partir de 2004 comienza a bajar. Hasta que cerramos diciembre del año pasado había disminuido más o menos en 40%. Entonces, eso quiere decir que todavía hay personas. ¿Disminuido en 40%? ¿El 60% se sigue bien? Claro, no. La idea es que, claro, disminuido en 40%, pero hay un alto porcentaje de personas que han fallecido porque muchas de ellas han ingresado con una carga viral altísima y un CD4 casi nulo. O sea, no han empezado el tratamiento de tiempo. Claro. Es una de las razones por las cuales en esta nueva norma cambiamos los criterios de ingreso y los ponemos en 350, que es un estadio de CD4, que son la cantidad de células defensivas que tienen las personas, que nos permite, digamos, enrolar a una persona al tratamiento cuando todavía no está haciendo la fase SIDA, que es, digamos, este deterioro físico y es donde hay mayores posibilidades de morir. Ahora, aparte de eso, estamos trabajando hoy, con apoyo de algunos cooperantes, una nueva norma técnica conjunta TB-VIH entre tuberculosis y VIH. ¿Por qué? Porque esta cantidad de personas que mueren, la gran mayoría, yo me debería decir, el 70% es por tuberculosis. O sea, las personas con VIH, digamos, que han fallecido lo hacen por tuberculosis. Entonces necesitamos mejorar, afinar más el tema del trabajo conjunto para captar temprano a las personas que van al programa de tuberculosis, tamizarlas para VIH y mejorar el tamizaje de las personas con VIH para tuberculosis. Que ha sido, además, una de las conclusiones. Es una de las conclusiones. Claro, yo estuve en la reunión. Conferencia. Ahora, en el mensaje presidencial, VIH no ha sido un tema presente. Estuvo muy presente tuberculosis, se anunció centros especializados para tratar la tuberculosis. Es más, yo creo que se debió anunciar quizás una emergencia sanitaria en algunas regiones en relación a tuberculosis y que esto haga que se inyecten más recursos. En fin. Pero si hay una alta relación entre VIH y tuberculosis, y tuberculosis fue una de las estrellas del discurso presidencial en la parte de salud, aunque opacada por lo de cáncer, ¿no te deja algún sinsabor que VIH no se haya mencionado? ¿Cómo lees esa parte del discurso? Bueno, mira, probablemente el tema de que no teníamos, no hemos concluido todavía el proceso del nuevo plan multisectorial, haya, digamos, postergado un poquito que se hable del tema. Probablemente si hubiéramos terminado el plan antes hubiera sido presentado en el discurso. Yo creo que políticamente hay varias lecturas del tema, pero bueno, en la práctica, por lo menos contamos con un presupuesto, digamos, que antes no teníamos. O sea, cuando ingresamos nosotros a la estrategia en el 2004, se tenía un presupuesto que era vinculado solo a las pequeñas montos que había para las intervenciones con las poblaciones, ¿te acuerdas? Las intervenciones de padres. Intervenciones de prevención. Y, bueno, las compras de medicamentos para ITS y condones, ¿no? Porque, digamos, las políticas del Estado iban por ahí. Pero ahora, este año, estamos evaluando el presupuesto de este año. Hemos entrado al presupuesto por resultados el año pasado, y el presupuesto con el que contamos este año es de 210 millones de soles para todo el país, para VIH. Y hay otro tanto para tuberculosis. Somos hermanitos en la ejecución presupuestal. Pero esto es importante. O sea, te digo, en la práctica, el tema, digamos, de la importancia de la lucha contra el VIH, yo lo leo acá. O sea, hay dinero. El dinero está distribuido en todo el país. Menos mal. Va directamente a las regiones. Nosotros damos asistencia técnica para la ejecución. Y aquí es algo que hemos estado trabajando también con algunos espacios comunitarios, que hay que trabajar la vigilancia social. En cada una de las regiones. Una de las cosas importantes que el programa llega a muchísimas personas de la diversidad, de la comunidad en general, es ver el tema de que estamos en un contexto de descentralización. Yo recibo a veces llamadas, y a veces hemos discutido con este tema personalmente, y me dicen, José Luis, ¿está pasando esto acá? Y a mí me encantaría levantar el teléfono y llamar a un director de hospital y decirle, ¿me cambias esto ahora o mañana te saco? No se puede. No se puede. En la descentralización, las funciones de salud han sido transferidas a las regiones. Por ejemplo, el director de la región ICA, por poner un ejemplo, es totalmente autónomo en la capacitación, ejecución, control de calidad de sus hospitales. Es más, algunos hospitales le han sacado el cartelito de Minsa y han puesto gobierno regional. Obsérvelo usted. Entonces, aquí el trabajo de la vigilancia social es importantísimo. Yo he visto dos casos, la semana pasada, digamos, muy polémicos. Uno que acaba, digamos, mejor que el otro, justamente por la intervención de la comunidad, ¿no? Porque la evaluación de los problemas que puedan haber a nivel local, en la práctica, nosotros brindamos asistencia técnica como ente rector, pero las sanciones y la ejecución se ven en ese nivel, y la ejecución presupuestal también. Entonces, yo sé, por ejemplo, de que la región tal tiene 15 millones para ejecutar acciones preventivas con la comunidad, con los promotores de pares, ¿no? Con los colegios, qué sé yo. Y tenemos que estar vigilantes de que se cumpla la ejecución en esos, justamente en esas líneas. O simplemente que no se vaya a dejar de ejecutar. Pero entonces, la respuesta del VIH, yo no quisiera saber en tus... ¿Sabes entonces? Porque si tú eres el responsable político, nacional de lo que pasa en VIH en el país, pero no tienes poder para decirle a los responsables regionales, oye, me cambias esto, o haces tal otra... Es un tema muy interesante. Teniendo además un presupuesto de 210 millones de soles. O sea, es como que... Mira, es un reto. Es un reto porque es la misma manera como trabajamos en sociedad civil, ¿no? O sea, hay que hacer incidencia. O sea, yo voy a las regiones con el equipo técnico, vamos con MEF, vamos a veces con Contraloría, y observamos y revisamos, porque eso sí, en la parte de programación, nosotros damos la asistencia técnica. O sea, nadie puede programar, digamos, una tremenda cantidad de presupuesto para contratar una cantidad de personal que no es necesaria. O, por ejemplo, teniendo en cuenta que en el Perú el VIH está concentrado en transicidéis, no podría una región decirme, yo no voy a invertir nada en transicidéis. Claro, tenemos, por ejemplo, nuestras intervenciones de pares, ¿no? O sea, como pasó hace poco en una región, que dijo, ya no quiero más la intervención porque no quiero, ¿no? Eso no lo pueden hacer. Y mira que el responsable político de esa región, digamos que no terminó muy bien su gestión, ¿no? ¿Cuál era? No te voy a decir nada. Pero bueno, el tema es de que hay voluntades políticas locales, pero hay normas nacionales que no pueden ser cambiadas, ¿no? O sea, porque son directivas nacionales. Entonces, la ejecución nosotros la monitorizamos, pero la vigilancia social es importante porque garantiza, digamos, que no se vayan a vulnerar los derechos de las personas. Claro, ahora, el asunto acá es cómo desde el Estado se garantiza la protección de las vidas de todas las personas. Una de las cosas que a mí me preocupa es que, por ejemplo, uno de los temas de los que más he hablado en VIH en las últimas semanas es la noticia, la pastillita mágica que supuestamente previene el VIH. Claro, que también se discutió en la conferencia. Cuéntanos, antes de haberlo discutido en una conferencia, ¿cuál es la postura mayoritaria en la conferencia y cuál es la postura que hay acá? Mira, comenzó los primeros días con mucha fuerza. Es más, antes de la conferencia ya habían habido lanzamientos y cosas preliminares. Yo estuve en algunas de las reuniones. El medicamento Truá ya se ha usado en algunos países desarrollados como parte de esquemas de tratamiento. Exacto, tratamiento para personas que viven con VIH. Y no está disponible en el Perú, recordemos. No, todavía no, porque no está ni siquiera en la nueva norma, porque es una combinación de fármacos. O sea, ni siquiera en la nueva... Ojo, esto es súper importante. Se acaba de actualizar la norma que dice qué medicamentos para tratar el VIH se van a usar en nuestro país y va a comprar el Ministerio de Salud. La nueva norma, aprobada hace una semana, no incluye, trubada, es decir, no incluye esa pastilla mágica que supuestamente prevendría el VIH que ya es usada en otros países para tratar a las personas con VIH. Que es además, ojo, una de las pastillas más caras. Ya desde ese programa, recuerden, varias veces hemos cuestionado porque no hay estudios científicos definitivos sobre si esa pastilla realmente ayudaría o no a prevenir el VIH. Y ha sido además uno de los temas con mayor discusión. Sí, sí, como te comentaba, ha habido discusiones comunitarias, ha habido movilizaciones comunitarias. Tomaron el stand de la industria que desarrolla la pastilla justamente por el tema del acceso económico, ¿no? Me acuerdo, fue un momento bastante tenso en la reunión. Fue en la sociedad civil y tomaron el ambiente y comenzaron a agitar. Queremos menos precio, ¿no? Para poder brindar acceso. Estaban hablando más del tema como tratamiento que como prevención. Pero, en fin, las discusiones han ido idas y venidas. Básicamente, los estudios que se han desarrollado hablan de un 40% más o menos de deficiencia en la prevención, ¿no? Es prevención combinada, o sea, es decir, el medicamento más el uso del condón y más consejería individualizada a las personas. Los estudios nos hablan de esto. Indudablemente, si queremos implementar esto en países desarrollados, ya es un desafío. En países de renta media como el nuestro, habría que hacer más estudios, ¿no? O sea, tendríamos que ver de qué manera se va a agrandizar la adherencia y el soporte social. O sea, los grupos de expertos que trabajan con nosotros, de infectólogos, hay gente académica muy notable, ¿no? Académicos de primer nivel. Son muy, digamos, cuidadosos con este tema porque no se puede decir de la noche a la mañana vamos a implementarlo, ¿no? O sea, se recomienda hacer nuevos estudios en campo, en los mismos países donde se pensaría implementar y ver quiénes serían la población objetivo. Yo me acuerdo que estuve en un programa, en Radioprogramas, es un médico que vive en Estados Unidos, no me acuerdo del doctor. ¿Con Robert Grant? No, 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 acá en Radioprogramas, pero un médico, y él estaba diciendo esto, van a ir los chicos en Lima, van a ir a la farmacia, se van a comprar su pastilla y yo decía, no me voy a dar VIH. Sí, siempre. Entonces yo le decía, bueno, no sé de qué chicos estamos hablando porque el medicamento no es muy barato, estamos hablando de 3.000, 4.000 dólares al año. No creo que muchos chicos limeños puedan comprarse, digo limeños por decir, ¿no? Puedan comprarse el medicamento. Y tampoco se prescribiría decir, ni los mismos que están promocionando, los mismos grupos que promocionan, están hablando de eso, están hablando de una prevención muy dirigida en determinados grupos y en condiciones que, bueno, como te digo, hay que investigar de qué manera se implementarían. O sea, esto, de modo, en un corto plazo, no es viable como una política pública. No, no, no. Yo, como te decía, desde la conferencia mundial, me quedo más con el tema del tratamiento y con garantizar el acceso de las personas al mismo. O sea, es que el tema es cerrar la brecha de personas que desconocen su diagnóstico en el Perú. En el caso de travestis y de gays, de acuerdo a proyecciones del MOL, solamente el 6% de esta población que es la más vulnerable a la epidemia ha pasado por una prueba de VIH a través del Ministerio de Salud. ¿Cómo piensan cerrar esta brecha del 94%? El tema es que hay que comenzar a mejorar. El temizaje que estamos ofreciendo está en los establecimientos de salud, en nuestros seres. Que, bueno, con las rondas que ha habido del Fondo Global han crecido. Ahora ya tenemos dos o tres series por región. Excelente. O sea, yo creo que es un espacio de inclusión donde se puede, puedes trabajar con personas que normalmente, digamos, no encuentran la misma acogida en otros lugares. No queremos que sea un gueto de ninguna manera, pero, digamos, yo he trabajado en tres de estos establecimientos y siempre nos hemos sentido cómodos trabajando con la gente. Personalmente se siente el afecto, ¿no? En todo. Bueno, estos servicios que son, a ver, CERIT 28 en el país y WAM 62, que son los que hacen manejo sindrómico. Digamos que es un número importante, ¿no? Tienen que mejorar la capacidad de acceso. Es decir, los tamizajes ahí. No estamos haciendo tamizaje afuera. ¿Qué pasa con la gente que no va? Exacto. Ese es el desafío. Tenemos que ver la manera de tamizar fuera de los muros. Yo he estado conversando con unos amigos, no sé si conoces a Jorge Saavedra, de AIDS for... ¿Cómo se llama? AIDS Health Care, creo que se llama. AIDS Health Care, que antes se encargaba de la estrategia de VIH en México. Claro, lo conocemos de ahí. Es un gran colega, un hombre tremendo, un buen luchador, ¿no? Y él está trabajando en algunos países esto de facilitar acceso a tamizaje en campo. He ido a ver sus intervenciones y me han parecido excelentes. Entonces, tengo dos opciones. O hacemos algo parecido acá por nuestra cuenta o le invitamos a Jorge a trabajar. Y creo mejor, ahora que en la conferencia mundial hemos conversado y al parecer no va a haber una oportunidad de hacer esas experiencias acá. Si logramos mejorar ese acceso en Lima, en la zona de socialización, que son conocidas todos, las conocemos, los que trabajamos en el tema y en la comunidad, o sea, podemos llegar a estas personas con un método seguro, manteniendo la confidencialidad y el respeto, ¿no? Sobre todo eso. Podemos mejorar este acceso y ya que tenemos el umbral de ingreso al tratamiento más bajo, enrolar a la gente a tiempo, sin esperar que se deterioren o tengan que morir. Eso no debemos de tolerarlo. Ahora, esa es una deuda importante. El plan estratégico que se está elaborando y que esté siendo liderado por tu despacho es vital. ¿En cuánto tiempo crees que podamos tener ya un plan estratégico de VIH aprobado? Porque el que teníamos venció en diciembre, el año pasado. Sí, sí, sí. Ahorita nuestro país no tiene un plan estratégico de VIH vigente. Es urgente. Es un tema vital. Ahora, ahí habían varias propuestas, ¿no? Lo discutimos con la gente, con los tomadores de decisiones. Había posiciones de que se haga un plan en la mesa y luego se baje a socializar con la comunidad. Eso que es tan tentador, digamos que no es muy respetuoso de las capacidades y los derechos de las personas. Lo que optamos es por hacer los talleres con todos los grupos. Inclusive estuvimos, acuérdate, una reunión. Estuvimos en una reunión muy tensa. Muy tensa. Porque, bueno, es parte del aprendizaje. No podemos juntar a todos los compañeros de las poblaciones porque hay diferentes, claro, podemos pasarnos una tarde hablando de la problemática de las compañeras trans y no hablamos nada de los compañeros gays y menos de las chicas que son trabajadoras sexuales. Entonces, mejor nos hemos reunido uno por uno para escuchar y creo que ha sido enriquecedor. Hemos escuchado cómo el trabajo de los últimos años ha, digamos, claro, mira, muchos de los compañeros que son líderes ahora han sido promotores en el sistema, han trabajado con nosotros y ahora son líderes internacionales. Y eso es bueno porque implica... varios compañeros han muerto. Sí, claro que sí, claro que sí. Y eso no es bueno en ninguna parte. No hemos perdido gente valiosa. Sí. Ahora, ¿en cuánto tiempo crees que podamos tener ya un plan terminado, aprobado? Mañana estamos revisando el, digamos, el primer borrador que se ha trabajado con todo esto y tenemos que comenzar el proceso de socialización nuevamente de lo que sería el borrador. Vamos a hacer las reuniones. Hemos conseguido un fondo extra del Fondo Global que nos va a permitir hacer los talleres macroregionales. Fue un tema también muy, digamos, necesario, difícil, pero que ya lo tenemos porque hay que escuchar la voz de las compañeras y compañeros de las regiones. El pen anterior lo hicimos en... fue un pen limeño. Claro. La problemática de Lima, pero... Claro, ahora es en centralización. Hay que escucharlos y yo sé de que justamente con el fondo se han trabajado en el norte, en el sur, en el oriente, movimientos que yo los veo en televisión a los chicos y digo, bueno, estamos avanzando, ¿no? Porque al crecer sociedad civil crece también nuestra capacidad de retroalimentarnos y de mejorar. Claro, y también los niveles de exigencia. Y en eso, para cerrar, ¿cómo ve el asunto la nueva ministra de salud? No hemos conversado directamente con la doctora, pero ella, cuando ha asumido el cargo, se ha comprometido justamente con trabajar en el tema del acceso a la salud de calidad de las personas, ¿no? Y en trabajar el tema de la inclusión. Y el tema de la inclusión, al menos para los que trabajamos el tema de VIH, no puede ser posible si no hay una participación activa de las personas. O sea, no... Yo creo que la ministra... ¿No es posible una política de VIH que no incorpora a la sociedad? Estoy... Yo estoy convencido de esto y creo que los avances que se han tenido, que no son muchos, pero que, digamos, nos llevan por un camino más o menos adecuado, se han hecho todos juntos, ¿no? Con las personas. Y en el ministerio, ¿los demás funcionarios se están tan convencidos como tú? Bueno, el tema es que yo soy el encargado de transversalizar el asunto en el ministerio y mientras todavía el equipo esté convencido y podamos seguir movilizando, ahí estamos, ¿no? Ha habido cambio de funcionarios, he estado conversando con alguna de las personas y yo encuentro disposición, ¿no? Yo creo que hay que ser optimistas en esto, no podemos dejar que se nos caiga lo avanzado, el plan nacional tiene que salir antes de que termine el año, debe estar ya, digamos, debemos estar reuniéndose en algún lugar para presentarlo junto con defensoría, porque siempre lo hemos hecho con defensoría del pueblo. ¿no? Perfecto, y esperamos que puedan venir acá también para compartir los avances del nuevo plan cuando esté aprobado. Tengo por seguro, yo creo que es un compromiso que hay que compartir con la comunidad, ¿no? Ellos son los beneficiarios y son el objetivo de que esto funcione, ¿no? Definitivamente. Bueno, gracias José Luis por acompañarnos, anuncios importantes los que nos ha hecho José Luis, esperamos que el Ministerio de Salud esté a la altura de las circunstancias, felicitaciones por los avances que se empiezan a ver, esperamos que esos avances sean sostenidos en el tiempo, esperamos que haya continuidad en la política, que haya mejoras sustanciales que se requieren, no es tolerable que vivamos en un país que está en franco crecimiento, pero donde aún las personas mueran por el VIH, no es posible que en una epidemia concentrada en travestis y gays la cobertura de servicios de prevención en VIH alcance solo al 10% de estas comunidades, eso es un pendiente urgente, José Luis, a la ministra Midori le reiteramos eso y quería despedirme esta semana compartiendo algo, compartiendo un texto de alguien que también se nos fue, que se nos fue el martes pasado justo mientras terminábamos el programa, Jorge Vidal que es probablemente una de las ventas más brillantes que ha tenido el mundo, además abiertamente y les deseo leerles un fragmento de una entrevista, le preguntan por la razón por la que se recomendaba que las personas en Estados Unidos se mantengan alejados de San Francisco y de la costa oeste le responde si esto era por la polución y el entrevistador le dice que no, que por los terremotos y Jorge Vidal responde así, ah sí, los terremotos, los americanos siempre han de tener algo en que creer, ¿sabe cómo aparecieron por primera vez las leyes de la sodomía en los códigos legales? En un principio las leyes de la iglesia prescribían toda clase de sexo pero nunca se habían pronunciado sobre la sodomía pero según Procopio el emperador Justiniano estaba confeccionando los códigos de leyes y tenía muchos conflictos con el arzobispo de Constantinopla cuya debilidad era tirar con muchachos de modo que el emperador proscribió también las prácticas en su código argumentando que iban contra la ley de Dios y citó las escrituras lo mejor que supo añadió que como todos sabemos la sodomía es la principal causa de los terremotos de modo que me parece muy indicado que la costa este algún día acabe derrumbándose y fundiéndose con el pacífico en nombre del emperador Justiniano y como sabemos el Perú y Lima son zonas altamente sísmicas así que probablemente sea por la sodomía que hay en nuestra ciudad que esto deba terminar fundiéndose junto al pacífico así que si no hay un terremoto durante la próxima semana nos vemos el próximo martes a las 10 de la noche si desean volver a ver esa entrevista o ver nuestros programas anteriores pueden ingresar a conductinpropia.lamula.pe la transmisión hoy estuvo a cargo de Oscar Soto la producción a cargo de Janina Lara y yo Jim Infante les agradecemos por acompañarnos y nos vemos el próximo martes hasta luego y ¿qué en el próximo martes ¡Gracias!